Al cual, otra vez, como decía Germán, el denominador común objetivo auto. Mirá, de esta manera llegan los delincuentes. Caminando, ¿no? Como pasando inadvertidos en el barrio. Dos adelante, dos atrás, 18.55. ¿Viste cuando yo te digo que, y no es una figura, que los delincuentes ganaron la calle? Bueno, acá tenés exactamente eso. Son los dueños de la calle. Sí. Son cuatro tipos que van caminando a ver a quién van a afanar. Y están ahí tranquilos, roban y luego escapan y siguen esperando otras víctimas. Tal cual. Y no pasa nada. No, todos los días mostramos idénticas imágenes. Esto es Villacaraz, a partido de Lanús, Santiago Plau y Hernán Darias. Fijate, una víctima, a la izquierda, zapa el bolso. Se la juega, ¿eh? Hay que tener una decisión ahí para decir, por lo menos rescato algo de lo que me están por afanar. Son reacciones instintivas y no sabes qué podés llegar a hacer hasta que te pasa. Tal cual. Discutir, pelear, escapar, quedarte de lado. Es el momento. Sí, ayer vimos un video también. Ya se me va de dónde era la zona parecida donde una víctima descarta el bolso. Fijate la resignación en esta imagen. Creo que son amigas estas dos mujeres. Mierta y una amiga. Mirá, el Estado, cuando lo veamos de nuevo, me quiero detener en el video. La emboscada primero. Es un trote corto, arma en mano, plateada el arma, el que va por el conductor del remis, que estaba laburando, llevando a estas dos mujeres, por lo que entendemos. Lo vamos a verificar seguramente en un rato. Y empiezan a vaciar el coche, las pertenencias a las víctimas, apoderarse del auto. Y acá las van bajando las dos mujeres. Mirta la amiga. Todo lo roban. Fijate, a Mirta, la cartera, dame todo. Una que, entiendo que la que descarta el bolso es la amiga de Mirta. Ahora lo vamos a corroborar con los nombres. Y ahora lo que me impresiona, el remisero se va, empanjo. Ese que está allá con la remera blanca. Claro, es que tampoco... ¿Qué le podés achacar? El tipo se va... Te va rogando que no te maten. Claro. Yo creo que se está retirando despacito. No sea cosa que le peguen un tiro, Mauro. Y sin mirar. Claro. Es un denominador común. Mirá la imagen esta. Yo me quedo con esta imagen. Mirá. Agarra.